Música Música Hola Les damos la más cordial bienvenida a Ministerios de la Niña de Tus Ojos, The Apple of His Eye Es un placer para nosotros poder saludarte y poder decirte un poco, platicar contigo acerca de este ministerio Mi nombre es Betty de la Paz Smug y junto con mi esposo, Dios, ha creado este ministerio En el año 2016, Dios me habló y me dijo, Betty, quiero que empieces a escribir Y yo, ok Ah, pero dice, no, quiero que empieces a escribir devocionales en Facebook Y fue donde dije, ah, esto como que ya no me gustó Porque yo soy una persona muy diferente, no estoy completamente en los medios sociales Y dije, bueno, pero si Dios me lo está pidiendo, debo de obedecer Y me esperé un tiempo porque te diré, yo no me sentía la persona correcta para hacer esto Y te voy a contar una de las razones por las cuales yo no me sentía Que yo tenía ese privilegio de poder escribir y ministrar a personas Alcanzar a personas con el Evangelio Mi esposo y yo somos, fuimos misioneros, bueno, aún no somos Pero fuimos misioneros en México por varios años Hemos estado en el ministerio por muchos años también Desde que nos casamos siempre hemos servido a Dios En donde sea que había esa necesidad, nosotros estábamos ahí Pero antes del 2016, nosotros, mi esposo y yo Habíamos tenido una separación de tres años Fue algo muy difícil, muy difícil porque estábamos en el ministerio Y tú dices, ¿cómo puede eso pasar en el ministerio? Verdaderamente, muchas veces estamos ciegos Nos cegamos de lo que, el estar súper ocupados El que haya orgullo en nuestras vidas Como esas son puertas donde el enemigo puede entrar y destruir El enemigo está tratando de solamente encontrar un lugarcito Siempre le digo a mis hijas El diablo puede venir y ver si hay un poquito De ventana o de puerta abierta Mete su uña y trata de abrir para él poder entrar Y precisamente eso fue lo que hizo Cuando empezamos a ocuparnos demasiado con el ministerio Cuando te empiezas a sentir Yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello Y lo estás haciendo con tus propias fuerzas Sin darte cuenta Terminas haciéndolo por tus propias fuerzas Y ya no con las fuerzas de Dios Y fue donde el enemigo vino como una indulación Sobre mi matrimonio, sobre nuestras vidas, sobre mi familia, sobre el ministerio Y fue donde dijimos Nosotros no podemos estar ministrando Porque mira como estamos Y fue donde le dije al Señor ¿De verdad Dios quieres usarme a mí para esto? Y él me dijo Sí, porque es a través de esto que te voy a sanar Y ahí fue donde dije Verdaderamente esto es de ti Señor Porque yo no lo quiero para ser famosa O para estar haciendo algo Para mantenerme ocupada No, sino fue un llamado para poder sanarme Entonces yo no me esperaba que esto llegara a muchos lugares Porque yo para mí nada más era yo escribiendo Y eso era todo Y te contaría Han habido momentos donde he estado escribiendo en mi computadora Un devocional Y su amor ya me cubre Su amor llena mi vida Y empieza a transformarme Y fue donde dije Sí Dios Esto es lo que tú tienes para mí Entonces cuando Dios me dijo que empezara a escribir Me sentí la última persona del planeta Porque dije Dios no me puede usar a mí Tenía culpa Tenía dolor Tenía todos los errores que cometí La forma en que lastimé a muchas personas Todo esto seguía en mi mente Dios ya me había perdonado Había yo dejado atrás Pero yo no creía Que Dios verdaderamente me perdonara ¿Por qué? Porque yo no me había perdonado a mí misma Mi esposo siempre Mi esposo y yo siempre hemos creído en el poder de la resurrección Hemos predicado el evangelio Por varios años Almas que necesitan escuchar Y recibir la salvación de Jesucristo Hemos hablado del poder de la resurrección Pero no habíamos experimentado el poder de la resurrección En nuestro matrimonio Sí, había lugares muertos en nuestro matrimonio Que no, para nosotros no había esperanza Pensamos que no había esperanza Para esto Tal vez tú te encuentres en un lugar así en este momento Donde piensas tú que no hay esperanza En tu familia, en tu matrimonio, en una relación En un ministerio En tu iglesia Y dices, todo está acabado Pero déjame decirte que no es así Dios lo hizo con nosotros Dios lo hizo en mi matrimonio Hay un hermoso Lo leí una vez Es un pensamiento muy hermoso Que dice Esos lugares lobosos en tu vida Vino Dios y sembró flores Es tan hermoso cuando lo leí Porque dije Verdaderamente Así es como me sentía En el lodo Enlodada Yo escogí eso Yo decidí irme ahí Fue mi culpa Pero dice Dios Yo vi ese lugar Ese lodo en donde estabas Y fui y sembré flores Dije, wow Dios En verdad Empecé yo A ver esa restauración Empecé a poder Ver el poder de restauración De Dios Hay un versículo En el Evangelio de San Juan Capítulo 10 Versículo 10 Y dice El ladrón solo viene a robar Matar y destruir Yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia Muchas veces nos concentramos En esta parte Dice que el ladrón viene para matar Robar y destruir Pero dice Dios vino Jesús vino para darnos vida Y vida en abundancia Y yo no estaba Experimentando esa vida En la abundancia En mi vida En mi matrimonio Solamente estaba permitiéndole Al diablo venir y robar Y destruir Pero dije No, me agarro de esto Esa vida en abundancia Que Dios tiene Para mi matrimonio Para mi vida Para mi familia Y fue ahí donde Dios empezó a crear Todo El ministerio Y me dice Este es un ministerio De restauración Porque quiero restaurar Soy un Dios De restauración Dios ha creado Este ministerio Como un lugar seguro Libre de prejuicio Y también un lugar Donde la culpa Y la vergüenza Son traídas a los pies De Dios Y el alma es restaurada Por su gran amor Porque Déjame decirte algo Nosotros como pecadores Muchas veces El enemigo Desea dejarnos En el pecado A través de la culpa Y Dios quiere Sacarnos de ahí Nuestro deseo Es que a través De este ministerio Encuentres sanidad Un lugar donde puedas Tú alcanzar Y descansar Sin pensar En el que dirán Y permitir Y aceptar Que el amor de Dios Te restaure Este ministerio Es un ministerio De restauración Como le había dicho Porque Dios Es un Dios De restauración Y deseamos Con todo nuestro corazón Que Dios Pueda hacer esto En tu vida Que pueda restaurarse Tu persona Tu alma Tu corazón Con el gran amor De Dios Dios es Siempre nos ha amado Dios siempre Dios siempre Te ha amado Eres su hijo Él te abraza Bajo sus alas Porque tú Eres la niña De los ojos De Dios 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 ¡Gracias!